¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal ha sido vuestra vuelta? Bueno, hoy estamos a martes. Yo ya trabajé ayer, que esta semana, menos mal, que trabajaba por la tarde, porque llegamos aquí el domingo, que nos comimos una caravana enorme, ya lo conté. Entonces ya trabajé por la tarde y hoy pues acabo de desayunar, ya estamos a martes. Hoy también está Dani trabajando y volvemos a la normalidad. La verdad no me ha costado tanto porque yo tantos días de vacaciones no he tenido. Yo desde el miércoles trabajé, el único día que no he trabajado ha sido el guay y el viernes. Y nada, mis mañanas aquí, que volvemos a la normalidad, aunque a nosotros nos queda hasta mitad de mayo o así, muchos eventos ahora mismo. Así que todavía nos queda, hasta volver a nuestra estabilidad, nos quedan unos fines de semana por delante todavía, J3 y yo. La verdad, tengo ganas de asentarme también, porque al final es que como que no avanzan nunca en nada. Pero bueno, también por otro lado pienso que con todo el tiempo que hemos estado sin poder salir encerrados y sin poder hacer nada, pues digo, mira, ahora vamos a disfrutar. Y ya nos pondremos al día cuando podamos. Y ya está. Os voy a enseñar este paquete que me llegó hace unos días y quiero que lo veáis. Se trata de una bolsa isotérmica. Que a mí me la han regalado, pero vosotros, si cuando la veáis os gusta, podéis comprarla a través de Amazon. Os voy a dejar el enlace en la cajita de información para que podáis acceder a ella. La hay tanto en este color gris como en negro. Es una bolsa isotérmica, una neverita, que ahora ya para el tiempo que viene de calor, pues viene genial. Es de la marca Life With. Mirad, viene por dentro completamente forrada con el plástico aislante para que guarde perfectamente el calor. Y ahora, pues bueno, si utilizáis nevera para el trabajo, para ahora, para las piscinas, para la playa, para que podáis llevar vuestra comida sin riesgo de que se os ponga mala. La voy a cerrar para que la veáis. Hay, como os digo, en negra y además la hay de varios tamaños. Por si este tamaño os parece pequeño, creo que tenéis uno más grande. Además, trae el asita corta, que de esta manera, para ser más cómodo llevarlo, trae el refuerzo este, un bolsillito en la parte de delante, una rejilla en un lateral y otra en otro. Y además, también trae este asa un poquito más larga, por si queremos engancharla aquí, a ver si yo puedo, ahí, y aquí. De manera que, bueno, pues si la llevamos un poco también más cargada, podamos colgárnosla en el hombro. Voy a meter, para que veáis más o menos la capacidad, que muchas veces a través de los vídeos no se aprecia, pero la verdad es que es bastante amplia. Voy a meter, por ejemplo, pues un tupper, que sería lo mejor lo que llevaríamos. Un tarro, este es un tarro de los de comida normal, y veis, entra perfectamente de pie. Y aquí, pues claro, podríais también añadir, yo normalmente lo hago, cuando llevo a nevera a algún sitio, le añado algunas placas de frío, para que de esa manera aguante todavía un poquito más. Pero viene perfectamente aislada y forrada, tanto la tapa como todo el interior. Y estos bolsillitos, pues bueno, pues tienes que meter algún sobrecito de ketchup. Aquí en los laterales, pues si quieres meter alguna cosa, pues no sé, algún cubierto, algunas servilletas. La verdad es que está muy bien. Y ahora para el veranito, pues, creo que os puede servir de... Pues bueno, un poco que no veáis, por si estáis buscando alguna, y os gusta esta y os interesa, pues podéis comprarla a través del enlace que os dejo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿cómo he llegado de trabajar? Son las 2 de la mañana, prácticamente, y he de mirar. Me dejé hasta la pila sin recoger, porque además hoy estaba sola, que David estaba trabajando, y... No tengo ni ganas de cenar, no tengo nada preparado, no sé qué cenar. No sé si recoger esto, acostarme o qué hacer. Porque la verdad es que muchos sueños no tengo, pero... Mañana si no es que me dan las tantas, y tengo tantas cosas que hacer, que quiero aprovechar la mañana. Entonces me tengo que poner despertados por lo menos no y media o día de la mañana. Duque, ¿qué pasa? Llevas mucho sin salir por aquí. ¿Quieres decir hola? 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 Buenos días, ¿qué tal? Ya habéis visto, acabo de desayunar Son ahora mismo las 11 de la mañana del miércoles Ya visteis que hay noche, llegué tardísimo Me acosté además tarde Porque bueno, ya llegué tarde, pero miran las 3 y pico de la mañana cuando me estaba acostando Dani ha llegado esta mañana Estamos otra vez en invierno, por favor Lluvia, frío Y es que estamos ya pasando abril O sea, es increíble, de verdad Yo mira que siempre lo digo Pero es que este año está siendo el récord de los récords Siempre digo que es que en Guadalajara es muy largo el invierno Porque es verdad que, hombre, en comparación con Andalucía Pues es que es muy largo el invierno Pero este año, increíble Es que nosotros ya habíamos quitado la calefacción Y la hemos tenido que volver a poner Porque frío de frío, vamos Así que este año, pues no sé Nos va a dar mayo Vamos a estar con la calefacción puesta en mayo Así que bueno Pues nada, me voy a meter en la bañera Porque ayer ya llegué Como visteis que llegué súper tarde Me quería haber lavado la cabeza Y no me la lavé Así que voy a aprovechar para ahora lavármela Y me voy a poner a hacer cositas ya durante toda la mañana Porque cuando quiera acordarme tengo que estar volviendo ahí Bueno A ver si sigue la mañana La verdad es que esta semana estoy La verdad es que esta semana estoy un poco sobrepasada Yo es que no es esta semana Yo es que como Estamos ya a mitad de abril más o menos Y ya es como que Desde que pasó la boda Como que no levanto cabeza También influye que como hemos estado Tantísimo Tantísimos fines de semana Bajando al pueblo Pues queráis que no Al final eso Me ha pasado factura Porque tened en cuenta que Yo me tiro toda la semana trabajando fuera de casa Y aunque quiera hacer Mucho Cuando estoy aquí en mi casa Es como que no leen Pero el fin de semana Es cuando yo más aprovecho Entonces Al haber estado yéndonos mucho Fines de semana Pues Luego empiezo la semana como ya Como que lo llevamos todo a rastras Lavadora Compras Casa Todo Y aparte yo Queriendo seguir el ritmo de trabajo Que Que tenía Entonces La verdad es que me ha pasado factura Y Y esta semana En concreto estoy Uy Me ha dado esta calor Esta semana en concreto estoy Que se me han juntado unos cuantos de trabajo Y como que nos doy para más Estamos a miércoles Y eso Y estoy un poco Eso Sobrepasada Como voy a contar De hecho Os habréis tenido que dar cuenta De todo En El descontrol de compras Y de todo En general Porque es que Al final Tanta vida social El fin de semana A ver Que sí Que al final Lo disfruta Pero Yo luego tengo que estar Como yo digo Con la lengua Fui a llamar a caballo Durante toda la semana Para poder Hacer lo que Durante el fin de semana No me ha dado tiempo Entonces Digo No sé hasta qué punto Me merece la pena Que es verdad que Tienes que vivir también ¿No? Pero Cuando tienes una rutina Hasta ahora Que hemos estado Pues desde que La pandemia Y tal Mucho en casa Y cuando tienes Una rutina final Establecida de trabajo Y tal Pues Cuando la rompes Un poco Pues como que Te cuesta otra vez Y así me siento Me siento que Que no llego Que no llego Hasta el punto De que hay semanas Que tengo hasta que Dejar de mirar Por ejemplo El correo electrónico Y decir Me voy a centrar En esto En esto Y en esto Y ya está Y cuando Termine esto Sigo contestando Correo electrónico Y sigo Cogiendo trabajo Y así estoy Así estoy La verdad que hoy No tengo un buen día Hoy no tengo un buen día Porque Tengo muchas cosas que hacer Y Menos mal Que ayer Le pedí cita A la muchacha De la uña Porque mira Esto se me ha roto Y menos mal Que No tenía cita Y no me dio Porque Si no Hubiera perdido También hoy Toda la mañana Y peor todavía Así que mira No hay mal Que por bien No venga Ahora me la voy a limar Para quitarme Ese piquillo Y ya está No puedo hacer otra cosa Esto es lo que hay Aunque parezca que no Pero Todo esto De aquí atrás Tiene mucho trabajo Y dedicación Por eso me pasa Algunas veces Que voy Grabo Grabo O por ejemplo En semana santa Que cuando me pongo A editar el vídeo Del jueves santo Me doy cuenta De que desde el jueves Ya no he vuelto a grabar Hasta el venido de resurrección Cuando volvemos Pero es que llega un momento Que digo No voy a grabar más Porque no estoy No me da tiempo A grabar Editar Subir contenido Y lo que tampoco quiero Es que veáis Un contenido Demasiado atrasado Como por ejemplo El paso con el viaje de novio Que vosotros La mayoría Depende de quién De vosotros No se da cuenta Pero la gente Que a lo mejor Me sigue por Instagram Y ve contenido También en Instagram Pues cuando ve vídeos De YouTube Se da cuenta De que son vídeos Muy atrasados Entonces tampoco Me gusta eso Así que Bueno No sé por qué os cuento esto Porque Sí Y ya está Me voy a ver Si sigo la mañana Y Esto me dura dos ratos ¿Sabes? Esto me dura nada más Que el rato que lo pienso Y ahora pues lo estoy contando Porque luego tengo tantas cosas Que hacer Que no me da tiempo Ni acordarme Bueno es temprano Me acabo de secar el pelo De ver si preparo Algo de comer Que creo que voy a hacer Hoy unos filetes de pollo O cualquier cosa Acaba de llegar Un paquete Que no sabéis La ilusión que me hace Creo que es eso Porque otras cosas No estoy esperando Ahora lo voy a abrir Para verlo Pero ya lo veréis En otro vídeo Y Tengo aquí también Mirad Bueno no voy a poder cogerla Porque pesa mucho La diet box Que esta la abrí ayer La tengo ahí abierta Mirad todavía el tostado Por ahí de las tostadas De esta mañana Y os la quiero enseñar también Os la voy a enseñar rápidamente Y el paquetito Y el paquetito Espero que sea eso Porque tengo un montón de ganas Es que no os lo he comentado Pero El paquete es este de aquí No sé si estará todo Pero es que Bueno Por Instagram Sí que lo comenté Porque además Ya dejé por allí Mi código de descuento Porque me ha mandado Un código de descuento Es que voy a empezar A colaborar con Shein O Shein Que seguro que Algunas de vosotras Lo conocen Porque colaboran Muchas influencers Con esta marca De ropa Y entonces Cogí unas cuantas De prendas Y imagino que será esto Así que Tengo muchas ganas De abrirlo Nada Voy a ver si Pues eso Voy a Le voy a poner Unos filetillos Que se vayan haciendo Porque eso no pasa nada Si luego me lo como Lo puedo calentar O lo que sea Pero ya los dejo hechos Recojo un poco la cocina Rápido Y Y enseño Las dieros Las dieros I wish I could get an answer Cause I don't even know My name right now I don't know How to feel about this It all just moves so slow I want to decide now The sooner that I get to Find out The better I can get by But I don't even know How to feel about it Feel about it How to feel about it No I don't even know Feel about it How to feel about it No I don't even know How to feel about it anymore bueno os enseño rápido lo que trae y ahora ya hago rápido la comida la abría noche que llegó antes de semana santa lo que pasa que como me llegó justo el día que me iba pues ya no la abrir bueno viene ya sabéis que de todo esto os dejo la información en la cajita por si alguien quiere probarla vale que tenéis un código de descuento vienen crujientes bocaditos de semillas está de lino con frutos secos para tu pin para tipos cereales para ponerlo en el yogur para ponerlo en lo que queráis ya sabéis que esta cajita puede un poquito más saludable vale tres cositas más saludables esto ya piqué ayer con lo voy a enseñar me encanta yo la había probado el mío y me encanta esto es una salsa vegana una tarta una salsa tártara 100% ecológica la verdad es que ahora mismo no sé para qué se utiliza bueno aquí lo pone para ensaladas verduras y tu receta favorita la probaré pero no sé si la he probado alguna vez la tártara esto que es como si fuera de como si fuera un bizcochito 0% azúcares alto en proteína de naranja muy rico esto es una muestra gratuita esto es que me encanta o sea no me puede gustar más gominolas sin azúcar que están endulzadas con stevia es de esta marca neobotánica y son aptos para veganos esta es una bolsita de naranja y estas de fresa son iguales también sin azúcares sin grasas saturadas sin gluten sin colorantes artificiales sin conservantes o sea y es que es que están buenísimas de verdad ayer ya cuando la abría noche me comí un par de ellas y yo ya la había probado anteriormente y están súper súper buenas son como tipo los gummi jelly de toda la vida caramelos así blandito muy rico luego viene esto que exactamente no sé lo que es pero vi que era de cereza porque he visto que pone aquí cherry y a ver a qué lo tiene que poner vale es un agua mineral de sabores se está de poner fresquita y tiene que estar súper rica de mami todo lo que sea así con cereza me llama mucho la atención porque me gusta mucho el sabor luego viene esto que bueno esto no es nada nuevo para mí porque ya sabéis que yo colaboro aparte con jazz spices y que pues he probado todas estas pero vienen tres muestres y está luego viene esto que es un omega 3 pero apto para veganos porque está hecho con alga en pastilla esto es un complemento que pasa que mira venía así abierto lo estuve leyendo anoche porque no sabía para qué son estas gotas y es como un complemento para ponerle en el agua unas cotitas y es si ve toma cinco gotas disuelta en agua al día en alguna comida como puede ser por ejemplo en el desayuno se llama immunity drops imagino que será para para mejorar el sistema inmunológico yo la verdad que estas cosas algunas me tomo otras no me tomo así que muchas también las doy y luego esto que fue lo que más me gustó sin duda que me encanta el chocolate es una pues tipo una crema de de frutos secos pero esta es de cacao y avellanas esa de ahí es vegana también y es de 400 gramos tiene que estar muy rica y esto y esto que me encanta también chocolate negro el 85% este de en el leque de verdad súper rico puesto lo que viene todo esto es lo que viene en la cajita de de abril la verdad que viene bastante completa este mes sabéis lo que voy a probar es que me ha acordado que compré como novedad en mercadona las migas estas de coliflor que vienen pone coliflor en grano con hierbas y y no la había probado todavía así que me voy a hacer una poquita esto voy a hacer solo para mí porque a dani no le gusta la coliflor y voy a hacer unos filetitos de pollo que seguramente le eche alguna especie para del pollo misma que me encanta y voy a hacer un poquito de creo que voy a hacer no sé si hacerlo todo fijaros porque imagino que esto una vez que lo tenga ya hecho lo puedo gastar en varias veces así no tengo que estar haciendo cada instante así que sí que lo voy a hacer del todo voy a saltearlo con un poquito de aceite y os voy enseñando a ver cómo se queda me dijiste y muchas de vosotras que lo utilizaba y están bien pues como yo lo voy a comer hoy tipo guarnición pero hay gente que lo utiliza también para hacer las bases de las pizzas con con esto que le echan queso crema y para la tortilla también si alguna lo utiliza para algo más y si no lo habéis probado pues mira esto es migas de coliflor está en los congelados donde están todas las bolsitas todo el resto de bolsitas de verduras congeladas y eso que por cierto tengo ahí también la bolsita del kebab que tampoco la hemos probado mira a quien tengo por ahí qué pasa si va y pendiente está daniel en el sofá porque ha llegado hoy de guardia y está cansado es que lo que pasa que pongo este trípode que es pequeño y tiene muy poca sujeción muchas veces para no tener que estar andando con el aro de luz entonces le cierro ahí porque si se viene para acá es justo que le dé un golpe y me tira la cámara por eso la tengo ahí ahora después cuando ya no grabé le abro un poquito mírala oye qué pasa flor venga pasa venga pasa que quiere estar aquí conmigo ok que le está aquí conmigo y encima madre que está todo el día durmiendo que le gusta mucho dormir le gusta mucho el sofá y aunque sí y ahí conmigo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. A ver, que son platos malos, pero es que cada vez tengo más platos picados. Antes intentaba coger los bonitos para que no salieran los feos, pero es que ya casi todos los tengo picados. No sé lo que voy a hacer, vamos. Y esto por aquí, que lo voy a dejar ahí en la sartén, reposando un poquito y hasta ya ahora después que coma. Porque son, bueno, son las 1 y 20, ya mismo tengo que estar comiendo. Voy a esperar un ratito más para ver si hago un poquito más de ganas. Pero nada, no me queda mucho más tiempo.